La grande del Ecuador Voy a hacer un arrocito con camarón Llevó a su cuerpo al extremo Por un sueño He pasado hambre y todo eso Yo decía en qué me metí Y además Tu preferida, mi preferida En quichua Y en español Tú eres mi El domingo A las 8 de la noche Tic toc, tic toc